Será distinto al principio, el nacimiento, la muerte, el bautismo Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos Para que no adivinéis de dónde soy, así adivino a dónde voy Vienes, siempre Vinieron buscando la rabia y tú les diste una herida Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo Días que se rompen en segundos, sientes que no entiendes nada del mundo La inseguridad, el riesgo desde el precipicio Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos Si estamos juntos, el dolor ya no es dolor Eres fuerte Vinieron buscando la rabia y tú les diste una herida Has dejado escrita en el agua, tanta melancolía Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo en el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.